Lo primero que tenemos que descartar es la idea de que Donald Trump llevó a cabo su propio show de intento de, digamos, lo mismo que le pasó a John Fitzgerald Kennedy. Hay muchos colegas, hay gente opinando en las redes de que bien pudo tratarse de algo que fue puesto en marcha por él mismo para, de forma, si se quiere, cuántica, exponencial, pues, elevar las posibilidades de ganar las próximas elecciones. Los riesgos son demasiados a todos los niveles para pensar en semejante tipo de urdimbre. Ahora bien, descartando esto, tenemos que irnos a lo más básico, que fue un intento de sacarlo de circulación al nivel más letal real. De que hay gente interesada en desaparecer físicamente a Donald Trump. ¿Y qué es lo primero que nos enseña este hecho? Bueno, nos muestra rápidamente que en Estados Unidos se ha perdido la capacidad de consenso de sus élites. Para nadie es un secreto, al menos no para aquellos que han estudiado la historia de ese país, que las élites en Estados Unidos se han bifurcado en el partido demócrata y el republicano. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la familia Rockefeller estaba, si se quiere, circunscrita al ámbito demócrata. Mientras que el famoso y poderoso banquero J.P. Morgan, aquel que dio nombre al J.P. Morgan Chase, estaba con el partido republicano. Desde ese entonces, las élites norteamericanas han encontrado en la pantomima, en la farsa democrática, un mecanismo de alternancia en el poder sin la necesidad de que sus desacuerdos lleguen a choques físicos. Y usted se dirá, pero ¿y el caso de John Fitzgerald Kennedy? Bueno, ese caso, del cual voy a revelar al final de este comentario, su mortal similitud con el caso de Donald Trump, que no tiene que ver con el hecho en sí, sino con una semejanza pasmosa, que bien podría revelarnos qué es en verdad lo que hay detrás de lo que acabamos de ver en el caso de Donald Trump. Ahora bien, cuando se trata del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, tenemos que ver ahí un desacuerdo más con el establishment que con las propias élites, aunque éstas formen parte de ese establishment. Pero John Fitzgerald Kennedy puso el dedo o tocó una tecla que ponía patas arriba el propio establishment. ¿Y cuál era? Bueno, pues de eso voy a hablar al final de este comentario y cómo se empalma con lo de Donald Trump. Ahora bien, en Estados Unidos se ha perdido la capacidad de consenso entre sus élites. Ya no hay forma humana en la que se puedan poner de acuerdo a través del modelo democrático. Y esto es muy peligroso porque Estados Unidos, para bien y para mal, se ha convertido en el referente del mundo occidental. Por no decir que si Medio Oriente, etcétera, no vamos a entrar en ese debate, porque bien pudiésemos establecer a través del terreno ideológico la influencia de Occidente en África y en toda Asia, incluyendo a la propia Rusia. Pero ese es tema de otro comentario. Ahora bien, en el mundo occidental, Estados Unidos es el referente. Y para citar solo, digamos, un tema que se ha convertido en influencia en toda América Latina, la guerra contra las sustancias ilícitas. Esa guerra nace en Estados Unidos y nace por un problema interno, un problema doméstico que Estados Unidos, por dos o tres razones, entre ellas el simple hecho de que somos imperio, somos potencia hegemónica, y si está prohibido aquí, tiene que estarlo en el resto del mundo. Bueno, pues, esa demonización, y con esto no estoy, digamos, encumbrando o haciendo una apología del consumo de sustancias ilícitas. No, estoy diciendo que históricamente hablando, cuando hacemos un rastreo forense del nacimiento o del epicentro de la narrativa contra las sustancias ilícitas, la misma tiene su génesis en Estados Unidos de Norteamérica y de ahí al resto del mundo. Pero para citar otra idea de cómo Estados Unidos de Norteamérica es capaz de influenciarnos, usted dirá que tener su casa es algo muy natural. Bueno, yo también pienso lo mismo. Entiendo que tener una casa propia es algo incluso hasta cónsono a la naturaleza del propio ser humano. Ahora bien, si nos vamos a la historia, sobre todo a la historia del consumo, a la historia de la publicidad, nos vamos a encontrar con que esa idea de carácter imperioso de que el hombre tiene que tener su casa nace también precisamente en Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, esa idea de usted endeudarse por 30 años para garantizar a su esposa y sus hijos una casa nace de la necesidad de los bancos norteamericanos de prestar dinero para ganar más dinero teniendo algo en garantía, pero a su vez una excusa idónea para que la gente se endeude. ¿Y cuál? Bueno, pues nada mejor que una casa. A 20, 25, 30 años. Ese modelo de consumo que se convierte en un aspiracional, que se convierte en ir tras el sueño americano, nace precisamente allí. Entonces, ese país que tanto influencia al resto del mundo, sobre todo América Latina, ahora nos está mostrando que en efecto es válido tratar de sacar de circulación a través de la desintegración física a un competidor presidencial. Claro, usted tendrá un caso rápido que le llegará a la cabeza, el de Luis Donaldo Colosio en México, 1993. Aquel, si se quiere, magnicidio, amén de que Colosio se perfilaba como el candidato del PRI y posible presidente. No llegó a hacerlo porque una bala se interpuso en su camino. Bueno, es un caso célebre en América Latina, pero amén de eso, en el siglo XXI, que usted vea en televisión nacional un intento de magnicidio contra Donald Trump, magnicidio porque es un expresidente y que tiene el potencial de volver a hacerlo, lo que envía es el mensaje de que el modelo democrático no está en crisis. No, fracasó. Porque si algo podía vender la democracia hasta ese segundo es la garantía de que la alternancia del poder se garantizaba mediante las urnas, sin necesidad de derramamiento de sangre. Pero ahora cuando vemos eso en la cuna de la democracia representativa, Estados Unidos de Norteamérica, el mensaje que nos queda es más que claro, la democracia fracasó. Y como chiste, vemos acá en República Dominicana, un joven que graba un video atento a que ve el viral de Trump, al menos en términos retóricos, poniendo en vilo la vida del presidente Luis Abinader. Pero de eso pudiésemos hablar más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo otro que tenemos que sacar de este asunto de Trump? Descartando que se trate de un show montado por él mismo, ¿no? Y llegando a la conclusión de que es una demostración de que en Estados Unidos las élites han perdido la capacidad de consenso. Bueno, pues, lo otro a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que arribar, es a la idea de que se ha creado un monstruo. Y cuando digo un monstruo, me refiero a Donald Trump. Este intento de magnicidio en su contra. Ahora bien, lo otro que hay que comentar en torno a este hecho, que es una coincidencia para mí reveladora, es que, curiosamente, John Fitzgerald Kennedy, meses antes de su magnicidio, comenzó un proceso para desmontar la existencia de la Reserva Federal dentro de Estados Unidos. La Reserva Federal es lo que usted comúnmente conoce como un banco central. Y en Estados Unidos, en tiempos de Trump, al menos en su campaña, en la más reciente, curiosamente Trump prometió que iba a desmantelar, no la Reserva Federal como tal, sino su más ambicioso proyecto, que era la existencia del famoso dólar, dólar, si se quiere, digital. Esta tendencia de las monedas digitales, no monedas electrónicas, no, eso es otra cosa, sino la existencia de una moneda digital emitida directamente por un banco central. La Reserva Federal está en el proceso de confección del dólar digital, que cambiaría totalmente la economía norteamericana. Y Donald Trump dijo categóricamente que a su llegada a la presidencia que iba a parar en seco ese proyecto. Tener a un presidente diciendo que va a parar en seco el proyecto de creación del dólar digital es el equivalente a lo que intentó hacer sin éxito porque una bala se lo impidió John Fitzgerald Kennedy, quien comenzó en su gobierno un proceso para desmontar y sacar de circulación a la Reserva Federal. Ahí tenemos una coincidencia más que reveladora entre John Fitzgerald Kennedy y Donald Trump. A partir de este dato que acabo de revelar, saque usted sus propias conclusiones. No será procesado por ese individuo llamado Donald Trump como un negocio más en su vida. Bueno, ustedes intentaron acabar conmigo. Yo tengo en mis manos una moneda de canje con la cual los puedo fastidiar el resto de sus vidas. Vamos a sentarnos a negociar. Vamos a dirimir esto con un negocio en el cual yo voy a ganar. No. No será de esa manera que Donald Trump va a asumir ese tema. Donald Trump, el individuo que usted y yo conocemos, bueno, que vemos por televisión, va a procesar eso emocionalmente al nivel más instintivo y básico. Le han dado la excusa perfecta a este señor para liberar el leviatán que existe dentro de él. Ese tiro que por una fracción de segundo y por un movimiento a última hora del propio Trump, ese tiro que no dio en el blanco lo que ha hecho es activar el monstruo. Y aquellos que hablaban, por ejemplo, de un Donald Trump que era un ser totalmente inestable emocionalmente, tendrán ahora quizás tela por donde cortar. Porque no creo que Donald Trump procese esto de una manera lenífica, pacífica, sosegada, templada. No. Pienso que Trump sentirá que tiene el aval para proceder con todo el poder que tenga en sus manos. Porque él se dirá, primero me querían meter preso. No pudieron meterme preso. No pudieron sacarme de circulación de cara a las elecciones. pues ahora intentan finiquitarme físicamente. El mensaje que se le ha enviado Donald Trump es vamos por ti, vamos por tu cabeza. Entonces, él asumiendo ese mensaje, la única respuesta que puede tener es la siguiente. Ya yo sé que estoy condenado, que estoy condenado a no desaferrarme del poder si llego una vez más a conquistarlo. Cuando digo que se ha creado un monstruo, estoy diciendo, se ha despertado la sed de venganza infinita en este señor. Pero cuando digo que la democracia fracasó por el hecho de que se demuestra que las élites norteamericanas han perdido la capacidad de consenso digo en esa misma dirección que también fracasó la democracia porque no es verdad que un individuo que ya sabe que están dispuestos a finiquitarlo, a despojarlo del bien más valioso del universo que de cara a él o a cualquier persona no es su fortuna sino su propia vida, este elemento si vuelve a ser presidente, oigan que lo digo hoy, si vuelve a ser presidente hará todo lo posible en términos humanos para no salir de la Casa Blanca. En síntesis, este atentado no ha hecho más que darle a Donald Trump la excusa perfecta para no abandonar el poder a través de unas elecciones cuatro años cuatro años después de que él gane estas si las gana. Ya dijeron por ahí mucha gente aquí fuera con Tucker Carlson en la cabeza la vida la vida de Donald Trump corre peligro la vida de Donald Trump corre peligro pues bien señores ese mismo Donald Trump si llega al poder no lo va a abandonar porque sentirá que tener ese poder en sus manos es el único mecanismo que le podrá garantizar la vida mientras existencia le quede en este planeta en pocas palabras y en síntesis ya para cerrar el tiro fue la primera demostración de que la democracia norteamericana fracasó y la vuelta al poder de Donald Trump será el irrevocable el irrefutable colofón de que en términos de democracia Estados Unidos ya no tendrá nada que exhibirle al resto del mundo Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado